Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como no más. Cada mañana hago el intento para olvidar siempre lo que pasa. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me despuelvo. Como un cazado furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin te has olvidado y que voy a enamorarme. Amarece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor en el corazón. Que alguien me ayude, se me asurgece. Ando buscando entre la gente, quien me quite el sedu. O alguien que me quiera por siempre. Que me acerte en realidad como soy. Que alguien que me dé su...